Por estar nosotros en la Comunidad de San Cristóbal, ahora sí que con lo que empezamos a trabajar es con lo que tenemos directamente y las problemáticas que identificamos ahora sí que de manera cercana. Si bien hay muchos problemas sociales en general en nuestro país, pues esos problemas obviamente están aquí en la comunidad. Lo que trabajamos en nuestro programa CEDRO es de diferentes formas, que tiene que ver mucho ya con una intervención más específica aquí en la Comunidad de San Cristóbal y algunas otras en comunidades aledañas. Unas de estas son programas de prevención, que son programas de prevención de adicciones, prevención de violencia hacia las mujeres, principalmente o talleres de desarrollo personal y humano. Y muchas de estas talleres son en vinculación con otras instituciones. Por ejemplo, prevención de adicciones se trabaja mucho con el Centro de Integración Juvenil, que ellos son personas preparadas en el tema, entonces ellos vienen y trabajan sobre ese tema para poder buscar la prevención y cuando hay una detección, pues ahora sí que canalizar de manera adecuada. Igual con prevención de violencia también se hace esto. A parte de que también dentro de este programa también tenemos ayuda, por ejemplo, tenemos cada año lo que es la Caravana de Día de Reyes. Mediante la alianza con Hasbro, nosotros podemos ir a comunidades aquí aledañas, que son comunidades realmente muy alejadas, que no llegan a otras instituciones, que son personas que no tienen los recursos para poderles dar a sus hijos algún juguete. Y sabemos que en la infancia es una etapa muy importante y de mucha ilusión. Entonces para un niño es muy importante y eso es lo que nos mueve, el poderle brindar esta ilusión a este niño de que ese día pueda recibir un juguete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!